Hola compañera, ¿cómo están? Te habla tu coach Ibi Morales. Aquí en este video de hoy te voy a hablar cómo ingresar tus nuevas personas. Ya yo sé que anunciaste que tú eres una entrenadora Beachbody. Yo sé que pusiste tu linda foto, pusiste el anuncio de tu nuevo grupo reto y también sé que ya hay personas que le están dando like, le están dejando comentarios y también hay personas que te están escribiendo. Y tú debes estar ahora mismo bajo el pánico más grande que nos pasa a nosotras normalmente cuando nos iniciamos. Es como, ¿qué voy a hacer ahora? No sé qué decir, ¿qué voy a hablar, qué voy a hacer? Dime, dime, dime. Tranquila, tranquila. Tú lo que vas a hacer por ahora es conversar con esa persona para conocerla un poquito más, poder establecer una conversación para que eventualmente pueda establecer una relación. Quieres conocer a la persona. Estamos en el negocio de formar relaciones. Entonces, mientras tú haces eso, tú vas ahora mismo a entrar al website, a la página web del equipo que se llama 413global.com y ahí vas a encontrar primeramente lo que es en los documentos. Te va a enseñar que dice documento. Lo vas a abrir y vas a imprimir el plan de acción del 413global. Si lo puedes ver ahí, lo vas a imprimir. El plan de acción 413global. Antes que mire la siguiente información, lo que vas a hacer, luego tú la imprima. Tú vas a ver el primer video que vas a ver, se llama la expectativa del equipo. Es muy importante que tú sepas cuál es la expectativa del equipo. Luego de imprimir el plan de acción, tú vas a seguirlo porque te va a explicar acá, primeramente, a conocer, yo cogí notas para mantenerme al hilo. Vas a llenarlo cuando lo imprima y te va a enseñar cómo conseguir tu nombre de usuario, cómo conseguir tu número de coach, de entrenador, y también te va a enseñar cómo es tu website con Beachbody. El enlace que tú vas a utilizar, que vas a necesitar para guiar a tus futuros entrenadores o futuros clientes que se van a unir a tu equipo. Son tres cosas muy importantes que necesitas saber. Por lo tanto, luego de imprimir el plan de acción, vas a ver el video que se llama ¿Cómo familiarizarte con tu cuenta? Tienes que ver ese video. El próximo video que vas a ver se llama ¿Cómo ingresar a un nuevo entrenador? El segundo video que vas a ver se llama ¿Cómo ingresar a un nuevo cliente? Este acá lo usamos cuando nosotros aquí en el equipo ingresamos nuevos clientes. Son porque no tienen un seguro social o no tienen un ITIN, un ITIN number, un ITIN, un número que lo usan pues diferente a lo que es el seguro social. Nosotros acá estamos ayudando a personas, ¿verdad? A cambiar su estilo de vida. Entonces las personas que ingresamos son personas que se unen a nuestro equipo para poder ayudarnos unos a los otros. Le ofrecemos la oportunidad de ser entrenadores. No tienen que vender nada. No tienen que ayudar a nadie desde el principio. Simplemente trabajan en ello, reciben el beneficio del descuento como tú y yo y más adelante según vayan teniendo su transformación y cambio, si se identifican que pueden ayudar a los demás, entonces pueden emprender la oportunidad de negocio. Entonces solamente las personas que no tienen un seguro social o no tienen un ITIN son los que entran como clientes. El próximo video es cómo iniciar un entrenador correctamente. Es muy importante que lo hagas. También en los documentos vas a ver que vas a imprimir la guía que te enseña cómo iniciar a un entrenador correctamente para que lo tenga contigo como yo lo tengo imprimido también cada vez que yo voy a hablar con un nuevo entrenador yo me guío por esta guía y por lo tanto también cómo empezar a un cliente correctamente como te expliqué, si no tiene un seguro social o un ITIN, entonces esta es la guía para ello. Le ofrecemos la oportunidad a todo el mundo. Nadie se queda afuera porque tú no sabes a quién tú le puedes ayudar a cambiar su vida por completo. Entonces, por último, vas a programar una llamada Zoom, una llamada video como yo lo he hecho contigo, como tu coche lo ha hecho contigo para darle el inicio de entrenador para que puedas repasar los pasos importantes de lo que es ser un entrenador para que estamos acá. Te dice paso por paso que es lo que vas a hacer. Debes de hacer esa cita en las primeras 48-72 horas de tu nuevo miembro de equipo haber ingresado contigo. Entonces, luego y por último, vas a entrar a documento y vas a imprimir los seis pasos de invitación y también lo vas a guardar en tu teléfono. Lo puedes guardar en tu teléfono. Si tú tienes un iPhone, puedes ponerlo en notas. Si tú tienes la aplicación PDFRO, es una aplicación que yo tengo. También está la aplicación que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de la aplicación. Ay, Dios mío. Se la pongo en el comentario. La aplicación Evernote. 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 Es el nombre. La vas a poner en tu teléfono. La puedes guardar ahí. Y simplemente cuando tengas esos seis pasos, en vez de estar escribiendo todo de una vez, lo que hace es que la tiene ahí ya lista y la copia y se la envía porque esa es la entrevista que tú le vas a hacer a esa persona para que se inicie de una forma correctamente y para saber si está lista para que tú trabajes con ello. Recuerda que estamos ayudando a cambiar vida y también estamos calificando personas por nuestro tiempo porque en verdad se toma mucho tiempo de nuestra parte ayudar a alguien, iniciar a alguien a que cambie su estilo de vida. Así que a estos pasos antes de proseguir con esas personas que te están contactando y suerte con todo. Tú lo puedes hacer. Chao.